...pase para quitarlo... ...formidable como Pacalinchado haga la ola... ...Tayson... ...GOOOOOOOL... ...Alan Carvalho... ...ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión... ...Brillante como picó la pelota... ...Corta bien esa pelota... ...Buscando salida desde su terreno y bajo presión... ...Burole... ...GOOOOOOOL... ...Oye que poco desde la grada impulsando para igualar el marcador... ...Y si señores... ...Si con esta ayuda que le está dando el puto... ...Buena pelota entre líneas, echanse... ...Llegó el empate... ...GOOOOOOOL... ...Rodrigo... ...Jeffrey Condombia... ...Con esto lo liquida... ...GOOOOOOOL... ...A respirar más tranquilo... ...Con la presión y les ha quedado de nuevo la bocha... ...Alan Carvalho... ...Ahí se abre el paso, a ver qué hace... ...GOOOOOOOL... ...Ahí va avanzando con la pelota... ...Taiso... ...Taiso... ...¡GOOOOOOOL! ...Para sumarse todos atacando... ...Rodrigo... ...Jeffrey Condombia... ...GOOOOOOOL! Paulinho... ...Alex Tisira... ...Madresita... ...Ocasión del empate... ...MUEL GOOOOOOOL... ...24 goles... ...Y de momento es el goleador... ...Rápida transición al ataque... ...Ahí está Hammer... ...Aprovecharon todos los espacios... ...que le dejaron... ...Inamorando con su fútbol... ...No falla un pase... ...Ahí se va a la espalda de la defensa... ...Va a llegar al arco... ...GOOOOOOOL... ...A JAMER... ...RODRIGUEZ... ...MORALES... ...Ahí va Hammer... ...Hammer espera definir... ...GOOOOOOOL... ...Este tiene potencial... ...Rodrigo... ...MORALES... ...Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas... ...Terminaron una contra fantástica con un gran gol... ...La pelota... ...Esta puede ser buena... ...Es buena la pelota... ...Ahí está... ...Es el gol que los mantiene...